Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con el fin de homogenizar requerimientos de información en materia electoral, hacer más claros los requisitos y circunstancias que ésta regula y dar certidumbre a los sujetos obligados sobre los datos que tienen que estar disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia aprobó modificaciones a los lineamientos relacionados con las obligaciones de transparencia específicas aplicables al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos electorales locales. Con ese objetivo, en su primera sesión extraordinaria de 2017, el Consejo avaló el acuerdo mediante el cual se reforma el anexo quinto de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción 4 del artículo 31 de la Ley General de Transparencia que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, relacionados con las obligaciones de transparencia específicas aplicables a los institutos electorales. Al encabezar los trabajos, Jimena Puente de la Mora, comisionada presidente del Consejo y del INAI, destacó que las modificaciones impactarán en los criterios y en los formatos en cinco incisos de las obligaciones de transparencia específicas del INE y los organismos electorales locales. Los cuales fomentarán una mayor claridad en cuanto a los requisitos, circunstancias y condiciones que la materia electoral regula y que se origina como un proceso natural al momento de realizar la carga de la información. Ajustar la norma se fomenta la correcta adaptación de formatos de acuerdo a los criterios sustantivos de contenidos. Estos criterios y formatos son los que hacen posible homologar, dar organización y visualización de la información derivada de las obligaciones de transparencia. Son entonces indispensables para asegurar a la ciudadanía el acceso a la información pública y a los organismos garantes condiciones de certeza para llevar a cabo la verificación de los portales de transparencia. Expuso que la especialidad de las labores que realizan el INE y los organismos electorales estatales como sujetos obligados son fundamentales para la vida democrática del país. La sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia contó con la participación del titular de la Unidad de Sistemas de Información y Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, Ángel Trinidad Saldívar, el Director General de Asuntos Jurídicos del Archivo General de la Nación, Israel Uriostegui Salgado, el Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos del Instituto de Geografía y Estadística, INEGI, Jorge Ventura Nevares y de los representantes de los órganos garantes de transparencia de los estados. La primera sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Transparencia se realizó de manera virtual y presencial a través del Sistema Nacional de Videoconferencias del INEGI. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.